Muy bien. Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas en la fe. Un nuevo día. Cada día es distinto. Aquí en Bucaramanga, en Bogotá, hubo un día de mucho frío, bastante frío. Así es la vida espiritual. Así es la vida afectiva. Así es la vida con los amigos. Con los amigos hay momentos de sensibilidad, de encuentro. Hay momentos de frialdad. Somos como la ruleta rusa. Un nuevo día sábado. Tradicionalmente el sábado se hace un reconocimiento especial a la Virgen María. Para las personas que vienen por primera vez a la Eucaristía. Porque hay familias que están celebrando los aniversarios de sus seres queridos. Entonces vienen por primera vez. Por ejemplo, la familia de Luis Antonio Toro Ordóñez, en el primer aniversario de su Pascua. Su esposa, Miriam de Toro e hijos, vienen por primera vez a la Eucaristía. Entonces vamos a tenerlo en cuenta a nuestro hermano Luis Antonio. Lo mismo Manuel Aguirre e hijos. Acción de gracias por la vida y salud de Carmen Cecilia y Marta Eugenia León Navas. Por motivo de su cumpleaños. Y así como hay motivos íntimos, que yo no los digo, pero ahí están en el pan y en el vino y en el agüita. Hay motivos familiares. Yo sí les sugiero que celebren los motivos familiares. Por ejemplo, el aniversario del matrimonio, los años que cumplen, casaditos, cuatro, cinco, diez, veinte. Por favor, sobre todo nosotros los adultos. Hemos dicho que los jóvenes y los niños saben mucho de técnica, pero no tienen sabiduría. ¿Para qué la técnica? ¿Para qué el celular? ¿Para qué? Porque con el celular yo puedo hacer un montón de cosas y ver un montón de cosas. En cambio, nosotros que ya hemos vivido y hemos pasado por las buenas y las malas, ya sabemos el para qué. O sea que nosotros tenemos sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabor. Saborear. ¿Para qué se utilizan las cosas? ¿Bien? Y además tenemos el testimonio. Eso es importantísimo, el testimonio. Entonces, así como tenemos motivos personales, familiares, etcétera, no es de iglesia católica, apostólica, romana, con sus más y con sus menos. No hay iglesia perfecta. ¿Bien? También tiene motivos. Por ejemplo, esta semana un motivo muy lindo que le hemos sacado jugo y lo vamos a seguir sacando con la primera canción, la fiesta de María Magdalena. ¿Qué fue tan linda de fiesta? A mí me ha sensibilizado mucho. ¿Bien? Una mujer que estaba buscando amores, amores, amores. Y no los había encontrado, los encontró en Jesús. ¿Nosotros no estamos buscando amores, amores, amores? ¿Dónde los estamos buscando? ¿Dónde los estamos fundamentando? ¿Bien? Por aquí no se trata de fanatismo. Ok. Hoy, una fiesta supremamente importante. Santiago Apóstol, patrono de España. No sé si ustedes han oído el camino a Santiago. Un compañero mío y varias personas van a España a hacer el camino a Santiago. El que quiera hacerlo en mediodía, camina mediodía. Un día, dos días, quince días. Pueden ir caminando desde Rusia un mes. Hasta Santiago. Y todo está, dice que, muy bien organizado. Entonces, ¿quién es Santiago? El primer apóstol mártir. Santiago, hermano de Andrés. ¿Bien? Hijos de Zebedeo. Y con una mamá de esa mamá. Vamos a ver qué pasa con la mamá de Santiago y Andrés. Tremenda la mamá. Hermano de Juan. Y compañeros de Pedro y Andrés. Santiago, perdón, aquí me equivoqué. Santiago, hermano de Juan. Y Pedro, hermano de Andrés. O sea, dos parejas de hermanos. ¿Cierto? Fueron los primeros que tuvieron contacto con Jesús. Eran pescadores. Antes de seguir a Jesús, estos pescadores del lago de Génesis Aret. Se habían acercado a Juan Bautista para escucharlo. Porque Juan Bautista es una persona tan importante que creían que él era el Mesías. Juan Bautista. Y hubo muchos años. ¿Cuál es el Mesías? ¿Cuál es el Mesías? ¿Si Juan Bautista o Jesús? Bien. Junto con Pedro y Juan fueron testigos de la transfiguración y de la agonía del Señor. O sea, que estas personas muy cercanas a Jesús. El año 43 o 44, lo que somos los humanos, Herodes Agripa I, nieto de Herodes, el que mandó a matar a los niños, nieto, mandó a matar a Santiago, a decapitarlo. Es patrono de España e Iberoamérica, así como de numerosos pueblos y ciudades. Entonces, hay gloria y hay peticiones. Para las personas que vienen por primera vez. Bienvenidos. Así como vamos a desayunar o ya desayunamos para estar físicamente bien, uno por lo general no se queda sin desayuno. A veces el almuerzo se le embolata. Hay otras personas que no cenan, pero el desayuno, cualquier cosita uno toma, aunque sea un tintico, un pancito ahí rápido. Pero desayuno es desayuno. Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, dicen los homeópatas. Bien, yo no cumplo eso. Para mí la mejor comida es la cena, no sé por qué. Bueno, desayuno espiritual. Entonces, uno tiene que alimentarse físicamente, alimentarse afectivamente, psicológicamente, en cuanto yo me relaciono con los demás. Y más allá, más allá, más allá, en el fondo, si tenemos el espíritu de amor, psicológicamente nos relacionamos mejor con los demás o somos más pacientes o más comprensivos. Y a veces también, cuando uno espiritualmente está bien, físicamente está bien. Por eso los médicos hablan de enfermedades psicosomáticas. Y entonces puede haber una enfermedad espiritual, que yo no tengo amor. Y si no tengo amor, ¿de qué vale? Bueno, entonces, hoy es sábado y cada semana tenemos la canción de la semana. Y la canción de la semana nos inspiramos en María Magdalena, ¿bien? En el texto del cantar de los cantares, ¿no? Cuá tan bella. Cuando dice el texto, Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad, ¿vieron al amor de mi alma? Pero apenas los pasé, los guardias, eso es un lenguaje simbólico, ¿no es cierto? Que es bellísimo. Guardias pueden ser los cantos de sirenas, amores falsos, las tragas malucas, las lecturas que yo hago para querer entender a Dios, todas las dificultades. Súperé esto y cuando supero esas dificultades, apenas los pasé, encontré al amor de mi alma. Que el Espíritu Santo realmente nos dé la gracia de encontrar al amor de nuestra alma, que es Jesús, que nos revela que Dios es Padre y que nos deja el Espíritu. Entonces, la canción de la semana ha sido esta. Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien lo sabes que soy pobre y soy feliz porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy te sigo, y quiero darte lo que me pide. Aunque a veces me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que una palabra, es tu voz que resuena en mi interior, que me habla en el silencio, que quieres que haga por ti. Me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Amar, que canto tan hermoso ahí, ¿verdad? Que canto tan lindo. Vea, queridas amigas y amigos, si tenemos el amor de Dios, lo tenemos todo. Si somos dueños del mundo y no tenemos el amor de Dios, no tenemos nada. Así de sencillo. Así de sencillo. El problema está, ¿cuál Dios, no? De pronto hablamos un poquito de cuál Dios. El Dios que nos inventamos. El Dios revelaba en Jesús. Entonces, unos segunditos. Yo no les puedo dar el sabor de lo que es Dios. Yo lo único que puedo hacer es facilitarles. Pero yo no les puedo dar amor. Yo ambiente el amor. Pero la experiencia de amor, el sentir el amor, eso solamente lo da Dios. Así de sencillo. Yo soy facilitador. Por lo tanto, unos segunditos, cada uno de nosotros. Pedir al Espíritu Santo que hoy día, el Santiago Apóstol, nos haga sentir su amor. Muy bien. Hasta aquí la preparación. Ahora sí ya comenzamos el rito. El rito es expresión de nuestra vida. Entonces, la cotidianidad de la vida tiene que ver con el rito. Y el rito tiene que reforzar la cotidianidad de la vida. No hay una separación. Bien. El ejemplo mío es como un abrazo. Un abrazo es un rito. Dar unas flores es un rito. Pero las flores, y el abrazo, y el beso, y la intimidad está indicando que hay algo. Bien. Entonces, las dos cosas están unidas. Vamos a celebrar el rito. Que Dios, tritario, está en mi cuerpo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas en la fe. Que la gracia y la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. ¿Y con tu espíritu? En un breve silencio. Siempre comenzar por lo positivo. ¿Qué cosas buenas tengo yo? Todos tenemos cosas buenas. Todos tenemos bendiciones, carismas. Entonces, segunditos nomás. ¿Qué cositas buenas tenemos? Segundo, ser humildes. Y ser humildes es los desequilibrios que todos tenemos. Aunque quizás no hayamos pecado así puntualmente, tenemos tendencias, tendencias, tentaciones, tendencias. Y entonces, después de reconocer las cositas bonitas, ¿no es cierto? Señor, lávame. Así como me bañé corporalmente, lávame con tu amor. Y el Señor, me lavo. Cuando vamos cantando, me va limpiando. Tres niveles de perdón. Íntimo, ahora familiar, que no está en pandemia. Y mundial y colombiano, ¿cierto? Ya más amplio. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo ten piedad, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos ustedes, les perdone sus pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Entonces ya, que el Espíritu Santo nos dé esa sensación de que estamos limpios. Eso no se los puedo dar yo, es el Espíritu Santo. Y ustedes, siendo humildes y creyendo, le abrieron el corazón, su intimidad. Y Dios les transmite esa sensación de estar limpios y estar en paz. Después de esto, como hoy es fiesta especial, se canta, se reza o se canta el gloria. Entonces, lo vamos a cantar. ¿Por qué? Con este Dios tan extraordinario. Que nuestros seres queridos que han muerto, murieron físicamente, pero ellos están más vivos que nosotros. Los que alegría, que mi papá, mis hermanos, los que han muerto, mi mamacita, está viva. ¿Y eso por qué? Porque Jesús no lo reveló. ¿Eso no merece aplausos? Gloria, 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 Las entrañas del calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo La palabra del Señor Y leyes el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor Y finaliza esta parte introductoria Con la oración colecta Que se está rezando en todo el mundo Somos iglesia católica Bien, con sus más, con sus menos Caminando Jesús por las riberas del mar de Galilea Vio a Santiago, el hijo de Cebedeo Y a su hermano Juan Que estaban arreglando las redes Y los llamó Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que por la sangre de Santiago Consagraste las primicias de tus apóstoles Te pedimos que tu iglesia se fortalezca Por su confesión Y sea protegida siempre por su patrocinio Te lo pedimos Padre Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que siendo Dios Vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Muy bien Para las personas nuevas que están O primera vez escuchando estas lecturas Yo hago un paralelo Una parábola Un símil Entre cuando me invitan a almorzar Y nos invitan a almuerzo espiritual Entonces me dan la bienvenida Me dan el abracito He limpiado Me he puesto un vestido especial Y luego vamos a la sala Al primer alimento Son dos alimentos El primer alimento La palabra de Dios Entonces una pequeña explicación De la lectura Para sacarle jugo ¿No es cierto? Nos va a relatar Lo que le sucedió A los apóstoles A los que estaban cercanos A Jesús Bien Primero ellos son discípulos Discípulos es estudiantes Bien Que uno oye al profesor Sacamos nuestro bachillerato En la universidad O cualquier oficio ¿No? Primero uno tiene que aprender Eso se llama discípulos Entonces uno tiene que estar atento A lo que le están diciendo Después de discípulos Nos volvemos misioneros Es decir Lo que oímos Que no se quede aquí Pues de qué vale Se quede acá ¿No? En el rito Lo que oímos Aplicarla Bien Misioneros Y lo tercero Asuma las consecuencias Asuma las consecuencias De ser misionero Eso no es fácil Y entonces una cosa Que le sucedió A esos apóstoles Que lo traicionaron a Jesús Lo dejaron solo Etcétera Etcétera Gracias a la resurrección Se convirtieron ¿Qué les pasó a ellos? Que empiezan a hablar De un Dios distinto Al que estaban explicando Los fariseos Distinto Y entonces los fariseos Acabemos con esta gente ¿No? Porque nos viene A desorganizar el templo Nos viene a quitar Las normas Las leyes El sábado Estos tipos Hay que acabarlos Acabarlos Bien Eso fue lo que pasó Y ellos fueron Discípulos Vieron el testimonio De Jesús Dijeron Este es el Dios verdadero Y sufrieron Las consecuencias Que es la muerte Bien Vamos a escucharles De los hechos De los apóstoles En aquellos días Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Con mucho valor Y hacían muchos signos Y prodigios En medio del pueblo Los condujeron A presencia Del Sanedrín Y el sumo sacerdote Los interrogó No les habíamos Prohibido formalmente Enseñar En nombre de ese En cambio Han llenado Jerusalén Con su enseñanza Y quieren hacernos Responsables De la sangre De ese hombre Pedro y los apóstoles Replicaron Hay que obedecer A Dios Antes que a los hombres El Dios De nuestros padres Resucitó a Jesús A quienes ustedes Mataron Colgándolo De un madero La diestra De Dios Lo exaltó Haciéndolo Jefe y Salvador Para otorgarle A Israel La conversión Con el perdón De los pecados Testigo de esto Somos nosotros Y el Espíritu Santo Que Dios da A los que le obedecen Esta respuesta Los exasperó Y decidieron Acabar con ellos Más tarde El rey Herodes Hizo pasar a cuchillo A Santiago Hermano De Juan Palabra De Dios Te alabamos Señor ¿No? Y entonces yo suelo decir Bueno Esta lectura ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver Santiago conmigo? ¿Qué tiene que ver Lo que hicieron Allá hace 21 siglos Conmigo? Primero ser discípulos Ver Oír Oír Esto que vamos a leer En el Evangelio Lo que quizás me inspira El Espíritu Santo Tiene que ver conmigo Discípulos Oír Segundo Terminó la Eucaristía Misioneros Que lo que oímos Acá Lo apliquemos Y lo apliquemos De una manera Muy sencilla Es que Los que estamos aquí En pandemia ¿A qué se reduce La vida? ¿No es cierto? Y ustedes sufren Más que nosotros Yo estoy en un colegio Colegio San Pedro Ucaramanga Y tengo corredores Y tengo piscina Y tengo azotea Y tengo flores Y salgo Y tengo mi cuarto Pero ustedes Reducidos Allí La relación No es fácil No es fácil Entonces ¿Qué hacer Para que esa relación Que no es fácil Llevarla De la mejor manera? Entonces El Espíritu Santo ¿Qué es el Espíritu Santo? Que el amor Nos dé paciencia ¿Ve? Que el amor Nos dé comprensión Yo también Tengo que comprender Somos nueve personas Nueve hombres Y todos Nos son igualitos Y tenemos Nuestros más Y nuestros menos Entonces Sobre todo Que me dé comprensión Detrás de cada uno De mis hermanos Hay una historia Detrás de cada uno De los que conviven Con ustedes Hay una historia Entonces Amor de comprensión Meterme en los zapatos Del otro No quererme superior Al otro O sea ¿Tiene que ver La lectura? Discípulos Misioneros Y asuman las consecuencias Entonces El Salmo responsorial Que lo hacemos En forma de oración ¿Cómo lo hacemos oración? Que después De cada parrafito Guardamos unos segunditos De silencio Para que la frasecita Que vamos a repetir La saboreemos ¿No? Sabor 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 espiritual No la pasemos tan rápido Y Dios se va comunicando Con eso Y acudimos A la respiración Cuando tomamos aire Cuando tomamos aire La primera parte De la frase La saboreamos Segunda parte Cuando sale el aire Saboreamos Y así Hacemos del Salmo Una oración Y la frasecita Que vamos a repetir Es Oh Dios ¿Cuál Dios? El de Jesús No el que nos inventamos No Oh Dios Que es puro amor Oh Dios Que te alaben los pueblos ¿Ven? La primera parte Que todos los pueblos te alaben ¿Qué significa alabar? Reconocer San Ignacio En el principio y fundamento Dice Que para uno Poder ser feliz Debe de alabar Estamos hechos para alabar Estamos hechos para agradecer Alabanza y agradecer Tienen relación Que agradezcamos Este Dios tan maravilloso Por habernos enviado a Jesús Que te alaben Que agradezcamos Y la palabra Gracias Sana Sana Entonces para ser felices Alabar Para ser felices Agradecer La palabra gracias Es mágica No en el sentido De circo No Mágica es Más allá De cualquier explicación Eso se llama mágica Entonces Tomamos aire Oh Dios Que te alaben los pueblos Tomamos aire Y cuando sale el aire Que todos los pueblos Te alaben Y cada uno A su ritmo De su respiración Muy bien Primera estrofa El Señor Tenga piedad Y nos bendiga Ilumine su rostro Sobre nosotros Conozca la tierra Tus caminos Todos los pueblos Tu salvación Oh Dios Oh Dios Que te alaben Oh Dios Que te alaben Los pueblos Que todos los pueblos Te alaben De nuevo Oh Dios Que te alaben Los pueblos Que todos los pueblos Te alaben Ahora lo hacen Ustedes solitos Siguiente Que canten De alegría Las naciones Porque riges Al mundo Con justicia Riges Los pueblos Con rectitud Y gobiernas Las naciones De la tierra Oh Dios Que te alaben Los pueblos Que todos los pueblos Te alaben Siguiente La tierra Ha dado su fruto Nos bendice El Señor Nuestro Dios Que Dios Nos bendiga Que le teman Hasta los confines Del orbe Oh Dios Que te alaben Todos los pueblos Que todos los pueblos Te alaben Pues alabemos Al Señor Con el canto De la alabanza Muy conocido ¡Gracias! 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 Recuerden El 31 Estamos en la novena De San Ignacio ¿Bien? El 31 de julio Estamos en la novena Entonces San Ignacio Siglo 16 Siglo difícil Como este Dice ¿Quiere usted ser feliz? El hombre está criado Para alabar Hacer reverencia Y servir ¿Qué significa alabar? Agradecer Reconocer Que Él Nos amó Primero Dios Todo un Dios Me ama Y uno dice Gracias ¿Quieren ser felices? Alabemos al Señor Ahora viene El Evangelio Purifica mi corazón Mi labio Dios Todopoderoso Para que podamos Escuchar Y vivir Tu Santo Evangelio El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria A ti Señor En aquel tiempo Se acercó a Jesús La madre De los cebedeos ¡Ojo! ¡Ojo esta mamá! ¡Ojo esta mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tremenda! En aquel tiempo Se acercó a Jesús La madre de los cebedeos ¿No? Los cebedeos Pues Santiago Y Juan ¿Bien? Con sus hijos Y se postró Para hacerle Una petición Jesús le preguntó ¿Qué deseas? Y ella contestó Y ella contestó ¡Ordena Que estos dos hijos míos Se sientan en tu reino! Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Mamá es mamá Pero Jesús le dijo No sabes lo que pides Son capaces de beber El cáliz Que yo he de beber Contestaron Contestaron ¡Lo somos! Él les dijo Mi cáliz lo beberán Pero el puesto a mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para aquellos Para quienes lo tiene reservado Mi padre Los otros diez Que lo habían oído Se indignaron Contra esos dos hermanos Pero Jesús reuniéndoles Les dijo Saben que los jefes De los pueblos Los tiranizan Y que los grandes Los oprimen No será así entre ustedes El que quiera ser Grande entre ustedes Que sea su servidor Y el que quiera ser Primero entre ustedes Que sea su esclavo Igual que el hijo Del hombre No ha venido Para que le sirvan Sino para servir Y dar su vida En rescate Por muchos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Realmente Nuestro Evangelio Es de una riqueza Se puede hablar mucho Yo a veces sufro Con el tiempo No los quiero Molestar Demorándome más ¿No? Pero cuantas cosas Se pueden decir acá En primer lugar La mamá Y de tal palo Tal astillo Santiago Santiago era terrible Una vez No lo quisieron Recibir a Jesús En un pueblo Y Santiago le dice Que manda un rayo Para que se acaben Ese era Santiago Tremendo el Santiago Bien El Juan era distinto Juan era el más cercano A Jesús Afectivamente ¿No es cierto? Y entonces Fíjense lo que le dice Jesús ¿No? Aquello de que Estén en determinado sitio No me corresponde Le corresponde A mi Dios Padre Pero lo que sí Van a tener que hacer Es Beber el cáliz ¿Qué significa Beber el cáliz? Sufrir las consecuencias Del amor Eso es beber el cáliz Amar no es fácil Porque nosotros Quizás La palabra amor La identificamos En el imaginario Con la parte sensible Y quizás La identificamos Con la pareja Los novios La luna de miel Bueno Eso es parte El amor Pero ustedes Que ya han vivido Aquí estoy con personas Mayores de 50 60 años ¿Ha sido fácil la vida? No Mijito Amar a A un adolescente Amar a un esposo Perdonarlo A la esposa O el esposo Que fueron infieles Y perdonarlos Amarlos Amarlos cuando se mete El diablo allí Y decir Yo tengo que salir Esto adelante Saber ser Saber llevar Estas pasiones No caer en ellas Con este mundo Que nos hipnotiza Y nos hace creer Cosas que son Que son divinas Y nos dan La plena felicidad Y no Y nos engaña Y saber decir No Como dice el Papa Esto no es para mí Eso no es fácil Eso es vivir el cáliz Vivir el cáliz Es vivir la pandemia Así como la estamos viviendo Que estamos asustados Porque cada vez Están muriendo más En Colombia Ayer ya Nos estamos acercando A 300 muertos diarios Ayer murieron 287 Ya vamos En Colombia 3 mil muertos Y cuando hay seres queridos Que han muerto Sufrimos un poco Por ejemplo El tío De una De la mis secretaria Allí en Villa Asunción César Jaimes Murió Y su familia Tiene el virus Ese es el cáliz Pero ese cáliz Si lo Sabemos llevar Con la fuerza De Dios Es llevadero Aprender de mí Que soy manso Y humilde Con el corazón Cargar con la cruz Ese es el cáliz Entonces cuando uno Viene a la Eucaristía Que yo presento el cáliz Con el vino Es que esa cruz Esos dolores Lo que me toca vivir Estoy enfermo Tengo incertidumbres Me quedé sin trabajo Todo eso es el cáliz Bien Si lo hacemos Con la fuerza de Dios Es llevadero Ese es el mensaje Y termina Con algo Tremendo ¿No? ¿A qué he venido yo? Todo un Dios He venido es a servir Y nosotros tenemos La frasecita esa El que vive El que no vive Para servir No vive No sirve para vivir El que no vive Para servir No sirve para vivir Bien Y todo un Dios Que sirve Que nos lava los pies Ese es el Dios de Jesús Que nos perdona Entonces Que esta Eucaristía Hoy día es de Santiago ¿No es cierto? Nos ayude primero A ser discípulos Llenarnos de amor Luego a ser misioneros Y luego A sufrir las consecuencias Del amor Solditos No podemos Con el Señor Si podemos Eso es todo Entonces Unos segunditos A ver esto Tiene que ver con mi vida ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Cómo voy a vivir El día de hoy O este fin de semana? Muy bien Como hoy es Fiesta importante Hay peticiones Vamos a hacer las peticiones Que son Están muy Bien hechas Peticiones Por intercesión de Santiago Primer mártir Entre los apóstoles Pidamos al Señor La gracia De ser confirmados En la fe Y digamos Juntos Aumenta Nuestra fe Padre Todos decimos Hagamos un cambio Mejor digamos Padre Aumenta nuestra fe Todos Padre Aumenta nuestra fe Por los que gobiernan Para que no ambicionen Puestos o cargos de poder Sino que abracen La lógica Del Evangelio Que declara Bienaventurado A aquel que sirve Y pone su vida Al servicio De los hermanos Oremos Padre Aumenta nuestra fe Y hagámoslo Como lo hicimos En el Salmo No estamos de afán Padre Y cuando sale el aire Aumenta nuestra fe Y si queremos Poner la mano En el corazón Mejor No es que nos estamos Alimentando Del Espíritu Siguiente Por los que han perdido La esperanza Y piensan en el suicidio Como única vía De escape Para que invoquen Al Señor Y dirijan a Él Su mirada Oremos Tomamos aire Padre Aumenta nuestra fe Siguiente Por los que intentan Sobresalir Y lo hacen A través De faltas Y engaños Para que se abran A la verdad Y aprendan a vivir Con lealtad Sin guardar rencor Oremos Padre Aumenta nuestra fe Siguiente Por los que han perdido La vida En estos días Para que Asociados a la muerte De Cristo Participen también De su resurrección Y gocen De la dicha eterna Del paraíso Contemplando eternamente El rostro Del Padre Oremos Padre Aumenta nuestra fe Una petición especial Por la profesora Karen Cecilia Cárcamo Gómez Está celebrando Esta Eucaristía Desde Nicaragua Cuá tan linda Lo mismo Los que están Fuera de Bucaramanga Por todos ellos Pedimos Padre Enseñanos Amar nuestra debilidad Oiga Que bien Esta petición Padre Enseñanos Amar nuestra debilidad Y haz que a través De ella Pueda manifestarse Tu poder Que regenera Y da vida Por Cristo Señor nuestro Que petición Tan bien hecha No la había leído Amar nuestra debilidad Aceptar Aceptar Mis tendencias Mi cuerpo Mi cuerpo Que se debilita Mi memoria Que se está perdiendo Mis ansiedades Padre Enseñanos Amar nuestra debilidad Y haz que a través El plato Nos alimentó Pero los católicos Respetamos a otras iglesias Mucho respeto Tenemos dos El plato Del pan Y del vino consagrado Tenemos dos pláticos Demos gracias Por nuestra iglesia Con su imaginación ¿Qué queremos Colocar aquí En la hostia Cada uno se imagina Ahí yo quiero Colocar esto Y esto Y esto Y esto Aquí El cáliz Que hay que beber Los dolores La cruz Las debilidades Pero con el vino O sea Acompañaditos Y nuestras gotitas De agua Nuestras lágrimas De alegría Nuestras lágrimas De tristeza En tus manos Divinas De padre Hemos puesto Señor Nuestra vida Estos brazos Se elevan Alegres Las ofrendas Del vino Y del pan En tus manos Divinas De padre Hemos puesto Señor Nuestro mundo Con espíritu humilde Corazón contrito Nos presentamos Ante ti Señor Recibenos Y aceptas El edificio Que hoy te presentamos Lávame Señor De mi pecado Para celebrar Más dignamente Estos misterios De amor Orar hermanos Y hermanas Para que nuestra vida Hundiga al sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Así sea Oremos Purifícanos Señor Con el bautismo Salvador De la pasión De tu hijo Para que en la fiesta De Santiago El primero Entre los apóstoles Al que quisiste Hacer partícipe De su cáliz Te sea agradable El sacrificio Que ofrecemos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Le tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias De siempre Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque no abandonas A tu rebaño Pastor eterno Sino que por medio De los santos apóstoles Lo cuidas Con protección Continua Para que sea Conducido por los mismos Servidores A quienes tu hijo Dio la misión De anunciar el evangelio Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros Celestiales Cantamos sin cesar El himno Del himno Para los que vienen Por primera vez El santo Es equivalente Al happy verdi Siempre es el mismo happy verdi Siempre es el mismo santo Pero Las circunstancias Son distintas Santo es el Señor Y Dios Y gloria a la paz A él el poder El honor Y la gloria Oh santo 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 Oh, sana, oh Señor, en mi al que viene el nombre de Dios, con todos tus santos cantamos para tu vivir. Oh, sana, oh, sana, oh Señor. Oh, sana, oh, sana, oh Señor. Espero que estén cantando, ¿bien? La misa no se oye ni se ve, la misa se celebra, y una forma de celebrar es cantar, ¿bien? En este momento ya no soy facilitador, cuando estaba yo sentadito allá, eso lo puede hacer un laico, esa primera parte lo puede hacer un laico, la primera parte. Esta segunda parte, el Señor me ha elegido para hacerlo, qué responsabilidad, y por qué me estremezco, porque aquí me identifico con Cristo, no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y cuando yo hago estos gestos, no soy Julio, no soy Julio, es Cristo. Fíjense el ejemplo, ¿no? Un abogado, cuando es juez, no es fulanito de tal, es juez. Que puedes dictar sentencia. Lo mismo me pasa a mí, aquí ya no soy Julio. Pidamos por los sacerdotes, para que lo que hablamos, lo vivamos. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos por expresión, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar esta liturgia. Digamos, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad y en la fe a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Decimos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los que ya cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Decimos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Acuérdate, Padre, de tus hijos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Luis Antonio Toro Ordóñez. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Dale, Señor, el eterno descanso. Brille para ellos, la luz perfecta. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de Carmen Cecilia y Marta Eugenia León Navas, por motivo de su cumpleaños. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Todo lo que hemos celebrado no merece un brindis, por supuesto, es un brindis espiritual. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y nos preparamos para la comunión, comunión espiritual, comunión sacramental, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Oración de liberación. Líbranos, Padre bondadoso, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado, libres de adicciones, libres de tanta cosa que no nos dejan ser nosotros mismos. Digamos, líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, porque tuve ese reino, tuve el poder y la gloria por siempre, Señor. Oremos por la paz de Colombia, y por la paz en la familia. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy, no mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vices, reinas, por los siglos de los siglos, la paz de Cristo resucitado esté con ustedes. Entonces, se desean la paz, si están solitos, si están en un grupo, un gestor, cariño, de paz, y la paz de Cristo. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú los conoces al partir el pan. Su muerte y su resurrección. Qué alegría presentarles a Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dan la paz. Y preparemos nuestro corazón para recibirlo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felicen los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Hoy no voy a leer la comunión espiritual. Ustedes la pueden hacer. Cierran los ojos, respiran, y se imaginan, así como uno imagina estar con determinada persona o en determinado sitio, se imaginan que el Señor llega a su casa, llega a su corazón. Y esa comunión espiritual tiene validez. Toda nuestro corazón. Deixa. ¿Se fijan? Gracias. Como estamos en la novena de San Ignacio, el canto de comunión es la oración más famosa, es decir, la oración que resume mucho de la espiritualidad ignaciana. Es muy cortica, ojalá la aprendamos. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria y mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, a ti, Señor, lo torno, todo es tú. Amén. 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 oh madre mía, yo me ofrezco del todo a vos, y en prueba de mi fiel afecto os consagro de este día mis ojos, mis oídos mi lengua, mi corazón, es una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, madre de bondad guardadme, defenderme como cosa y posición vuestra, amén el Señor está con ustedes y con la bendición de Dios todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y pernadezca para siempre amén, sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús que cuento de Dios confío confía en mi la primera vez, sagrado corazón de Jesús, en vos confío la segunda vez, sagrado corazón de Jesús, confía en mi no ve que en mi está su espíritu ustedes no confían en sus hijos, bien educados claro que confían muy bien, entonces no perdamos el sentido del humor no perdamos la alegría y entonces para los que vienen por primera vez la Eucaristía, después de la Eucaristía cantamos canciones para mayores de 60 estas canciones son para mayores de 60 años bien, porque yo sé que los que están ahí tienen esa edad, no canciones que uno hace cuánto cuánto tiempo yo no cantaba esta solamente una vez solamente una vez en mi huerto la esperanza la esperanza que alumbra el camino de mi soledad una vez y cuando este milagro realiza el prodigio de amar hay campana hay campanas de fiesta que canta en el corazón este bolero es de Agustín Lara y dicen que esta canción la compuso después de una experiencia espiritual eso dice o sea que una canción parece bolerito ¿no? de amores humanos pero cantémosla de amores divinos solamente una vez solamente una vez solamente una vez y nada más solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza la esperanza que alumbra el camino de mi soledad una vez nada más se entrega el ar con la dulce y total renunciación y cuando este milagro realiza el prodigio de amar hay campanas de fiesta que cantan en el corazón me acordé de mi mamá mi mamá tocaba guitarra ahí le heredamos la música ¿no? me acordaba de mi mamá que la cantaba muy lindo bien entonces mañana la Eucaristía a las doce pero esa Eucaristía es para niños entonces mi vocabulario mis ejemplos son para niños bien impiten a sus nietos por favor impiten a sus nietos eso se les queda grabado para toda la vida y si están preparándose para la primera comunión por supuesto bueno buen fin de semana bye 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 muy buenos días muy buenas tardes perdón acostumbrados los días muy buenas tardes desde el palacio de la moneda informando informando sobre la evolución de la pandemia del virus coronavirus saludo a los medios de comunicación canales de televisión y radios que adhieren voluntariamente a nuestra transmisión y al equipo comunicacional de la moneda y a todos los funcionarios del minsal las cifras continúan mejorando nueve regiones disminuyeron sus nuevos casos en los últimos siete días y once regiones lo hacen en los últimos catorce días la tasa de positividad del examen de reacción de polimerasa en cadena PCR es de un 12,8% y la variación de casos confirmados a nivel nacional ha disminuido en menos 15% en siete días y menos 30% en catorce días gracias al trabajo de todos los funcionarios de la salud pero también gracias a la colaboración de los habitantes de la patria que han tomado muy en serio el avance de la pandemia y espero que sigan colaborando manteniendo las medidas sanitarias en relación al retiro de fondos de AFP ley que el presidente de la república Sebastián Piñera promulgará hoy día llama a nuestros compatriotas a actuar con calma respetar las medidas sanitarias y revisar las instrucciones que la superintendencia ha entregado la superintendencia de pensiones el Minsal como autoridad sanitaria ofrece su colaboración a la superintendencia y a las AFP para colaborar en las medidas que deban cumplirse para evitar la diseminación del virus a continuación pasamos al reporte diario a cargo del subsecretario de redes asistenciales señor Arturo Zúñiga muy buenas tardes la situación en nuestro país de acuerdo a los casos reportados es la siguiente 2.545 casos nuevos de COVID-19 de los cuales 2.005 son personas sintomáticas la cifra total de personas diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza a las 341.304 de la